El 20 de octubre contó en un post que en agosto de 2018 le detectaron esclerosis múltiple, una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Aunque hace dos meses que se lo diagnosticaron, la actriz de Another Life ha explicado que esta enfermedad puede venir de mucho antes, probablemente haya tenido este mal incurable durante 15 años. Ver esta publicación en Instagram I was in this wardrobe fitting out to die a su. And I am in the deepest gratitude. So, Profund, it is, I have decided to share. The brilliant costumer. Have. A wonderful job. I am disabled. If all sometimes, I drop things. My memory is foggy. And my left side is asking for directions from a broken GPS. But we are doing it. And I laugh and I don't know exactly what I will do precisely but I will do my best. Since my diagnosis at 10.30pm on the night of August 16, I have had love and support from my friends. My producers. I am in the thick of it but it's to give some gs to others. And even to myself, you can't get help unless you ask. It can be overwhelming in the beginning. You want to sleep. You always want to sleep. So, I don't have answers. You see, I want to sleep. But I am a forthcoming person and I want my life to be full somehow. I want to play with my son again. I want to walk down the street and ride my horse. I have MS and I am okay. But if you see me, drop it, scrap all over the street, feel free to help me pick it up. It takes a whole day for me alone. Thank you and me. We all know who dies among GSTD challenges. And the biggest thanks to Alice Berkley who forced me to see her brother. He have had symptoms for years but was never taken seriously until he fell down in front of him train and to sort out what it would was a pinched nerve. He have probably had this incredible disease for 15 years at least. And I am relieved to at least know. Answer. My Instagram Family. You know who you are. Una publicación compartida de Selma Blair. Arroba Selma Blair. El 20 de octubre, 2018. A las 11 y 23 de la mañana. PDT ha querido agradecer a todo el equipo de Another Life. El apoyo que le dan y el trato que está recibiendo para poder enfrentar su día a día con total normalidad. Además de esto muestra los inconvenientes a los inconvenientes a los que se enfrenta, me caigo a veces. Dejo caer cosas. Mi memoria está borrosa. Y mi lado izquierdo está preguntando para obtener instrucciones de un GPS roto. Pero lo estamos haciendo. Y me río y no sé exactamente qué haré, pero haré lo mejor que pueda, explica. No pierde la esperanza. Aunque Selma Blair se está enfrentando a este bache, quiere mostrar que está bien y ser un apoyo para otras personas que también sufren esta enfermedad. Estoy en medio de todo, pero espero darle algo de esperanza a los demás. E incluso a mí misma. Además, no pierde la esperanza y continúa con más fuerza que nunca para superar este momento. Quiero jugar con mi hijo otra vez. Quiero caminar por la calle y montar a caballo. Tengo esclerosis múltiple y estoy bien, pero si me ves por la calle y se me caen las cosas puedes ayudarme a recogerlas. Reese Witherspoon y Selma Blair se reencuentran 17 años después. La esclerosis múltiple afecta a más de 2 millones de personas, sobre todo a mujeres, y puede provocar, a medio y largo plazo, una discapacidad irreversible. La actriz de Crueles Intenciones afronta esta enfermedad con fuerza y ganas, demostrando que se puede llevar una vida normal e intentando concienciar a la gente de que este problema existe.